1 2 2 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 8 10 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 Tengo un juego grande Ahí mataron al compañero del bot Ah, lo mataste tú Buena, buena, buena Tengo un estilo Viene otro, viene otro Ese jugador, hay que meter a la vía, ¿no? Ya voy a matarlo Bueno Tiene poca vía o tiene poco Andate, no, pero aquí Andate al círculo Me ayuda, me ayuda Despierta que después de eso No voy a ir ¿Están jugando solo duo? Ahí viene este Vienen estos buenos Bueno, estoy en plena peta Muerto uno Nooo ¿Dónde está ahí? ¿Por qué se salió? ¿Hay jugador arena? No mucho ¿Llemos arena? Uy acá tengo que hacerle headshot a un tipo, mira Muerto headshot Vamos uuuy tengo 15 trampas hermano, voy a tratar de matarlo atrás aunque sea un engil es posible muera hermanito, pedazo de victoria